Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizaremos Campos de Castilla de Antonio Machado. Antes de empezar, conviene recalcar que Castilla tuvo una presencia muy importante en los escritores de la generación del 98. Lo tuvo para Pío Baroja para mostrar la España más decadente en el árbol de la ciencia, lo tuvo para Zorín y Castilla. Sin embargo, la obra que representa el paisaje castellano de una manera más pura y más conocida que ninguna de las obras publicadas anteriormente es la que nos atañe hoy, Campos de Castilla. Antes de empezar, no olvidéis suscribíos que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos y sin más preámbulo, comencemos. En 1912 se publica Campos de Castilla, poco antes de la muerte de su jovencísima esposa Leonor. Sigue habiendo en el libro meditaciones sobre los enigmas del hombre y del mundo, pero lo que domina son los cuadros de paisajes y de gentes o las meditaciones sobre la realidad española. Al igual que Unamuno, Machado consideró que su misión era eternizar lo momentáneo, transformar el poema en palabra en el tiempo. En los años posteriores se acentuó su meditación sobre lo pasajero y lo eterno en Campos de Castilla, pero no por medio de la autocontemplación, sino que dirigió la mirada hacia el exterior, y observó con los ojos despiertos el paisaje castellano y los hombres que lo habitaban. Una emoción austera y grave recorre los poemas de este libro, que evoca la trágica España Negra tan criticada por la generación de 98 desde una perspectiva regeneracionista de querer mejorar el país, al tiempo que se describe con hondo patriotismo la decadencia y ruina de las viejas ciudades castellanas. Podemos considerar dos elementos como los más importantes de la obra, que es el paisaje y la preocupación patriótica. En el paisaje, Machado proyecta sobre aquellas tierras sus propios sentimientos, realizando una selección que prefiere lo más adusto lo que sugiere soledad, fugacidad o muerte, sus constantes preocupaciones como hemos visto en otros vídeos anteriores del poeta sevillano. Por otro lado tenemos la preocupación patriótica. Hay poemas en este libro que responden a este tema. Son poemas sobre el pasado, el presente o el futuro de España. En ellos se observa una actitud crítica con la que Machado se incorpora a las preocupaciones de la generación del 98. Hay que destacar el largo romance La tierra de Álvar González, sombría historia sobre el ser español, envidia, muerte, en la que el poeta consigue revitalizar la vieja versificación del romance. Y también supone la superación total del modernismo y lo deja claro en Retrato y en el prólogo. El artista debe amar la vida y odiar el arte, lo contrario de lo que había pensado hasta hoy. Esta postura es un rechazo del modernismo que para él fue un refugio de la realidad. Rechaza la poesía como evasión y también la poesía que pone las sensaciones por encima de las emociones humanas. Rechaza el guión artisista y defiende una poesía intimista e introspectiva pero en contacto con todos los aspectos de la vida externa. Los temas tratados en esta época son fundamentalmente Soria y Leonor, su esposa fallecida. Además son usuales las críticas hacia la evolución de España y la meditación, narración y descripción de paisajes que evocan los sentimientos del poeta, como hemos dicho anteriormente. En Campos de Castilla se hace un repaso de su vida literaria y personal, así como de su ideología. Muestra una reflexión consigo mismo, con Dios, lo que muestra el interés por la religiosidad y con los demás, la filantropía. Siente desolación por la situación de España y se preocupa por ella. Describe y critica duramente la realidad de España defendiéndola como una nación que desprecia el progreso. Funde el paisaje y la crítica. El paisaje castellano refleja el alma de España. Habla de Castilla y España como madre y madrastra. Define los tópicos de los españoles, sus defectos y vicios como envidiosos, asesinos, incultos, tristes, inconformistas e hijos de Caín. Y sus virtudes como la bondad, la sencilleza y la nobleza. En los últimos poemas de su obra, habla de una posible regeneración de España que debe llevar a cabo la juventud con fuerza e intelectualidad. En Proverbios y Cantares, una sección de Campos de Castilla, cuyos poemas son como aforismos, presenta de nuevos símbolos como el camino, la tarde, el río y el mar. Es una parte mucho más filosófica. Con Campos de Castilla, Machado se convierte en el docente de España, puesto que según el regeneracionismo, educar es la clave para el avance. Machado se convierte en el poeta de la época. Esta etapa se caracteriza por un análisis a la sociedad española de forma cruda y brutal, pero poética. La utilización del paisaje para representar sentimientos y valores profundos y la existencia de una doble interpretación de los símbolos. Esto crea una poesía de amargura bella. Campos de Castilla es el reflejo de su estancia en Soria. Manifiesta en esta obra el deseo de superar su poesía introspectiva y producir un volumen que se insertara en las líneas de reflexión regeneradora y la pasión hispánica. Describe la realidad de España y la critica. Habla de que España es triste y noble. Describe el paisaje de España y también lo exalta. Espera el renacimiento de España para superar esta crisis. Así podemos decir que en Campos de Castilla el amor está referido hacia Leonor. Desaparece el recuerdo de la infancia y el paisaje se mira desde un punto de vista objetivo, que logra dar una imagen del pasado histórico. A través de Soria el poeta refleja su preocupación por España. En esta obra se tratan los tres grandes de la generación del 98. El yo mismo, la fe y religión y la solidaridad, la apertura con los demás. O sea, la generación del 98 se basaba en todo lo que podemos ver reflejado en esta gran obra. La actitud poética de Machado se ve muy bien representada en Campos de Castilla, sobre todo en el poema que lo encabeza. Machado sigue fiel a la idea de belleza perseguida por los modernistas, pero insiste en desdeñar superficialidades. Se propone atender al dictado de la intimidad. La segunda novedad de importancia es la sustitución de los paisajes sentimentales de Soledades, Galerías y otros poemas, por la descripción de Castilla, sus tierras y sus gentes. Estos dos ingredientes ponían a Machado en la órbita del regeneracionismo, hasta el extremo que se le considera el lírico de esta tendencia literaria, es decir, de un ideal ético-político de regeneración social. Luego, otro aspecto fundamental es la meditación a través del paisaje. Al hablar de Campos de Castilla diremos que el paisaje y sentimientos son una misma cosa. Además, podremos distinguir en el libro que nos ocupa un doble valor del paisaje. Ahí diríamos unos paisajes que sirven a la reflexión y otros que encauzan la efusión sentimental. Orillas del Duero es un buen ejemplo de cómo el poeta injerta la descripción, que se limita a enumerar humildes realidades. Y el pensamiento en torno al pasado y el presente de nuestro país. El paisaje castellano da lugar a la pura efusión sentimental. Es difícil desvelar el misterio expresivo de estos textos. Quizá no sea otro que la contención. El poeta se limita a enumerar emocionadamente elementos del paisaje que no son brillantes ni atractivos en sí mismos. Al trasladarse a Baeza, estos paisajes seguirán viviendo en la memoria. Vamos a hablar ahora de su época en Baeza, que se representa muy bien en esta obra a través de sátiras y meditaciones. En Baeza, el poeta intentará recrear el paisaje andaluz tal y como había hecho con el soriano. Sin embargo, el recuerdo de Leonor y los días felices se interpone entre el paisaje y el sentimiento. El poeta se iba agostando por dentro. La experiencia soriana había secado la vena sentimental de su lírica. Machado buscó una salida a este bloqueo con una poesía más externa que la cultivada hasta entonces. Nacen de allí los poemas de inspiración satírico-política y filosófica. Son sin duda críticas certeras y ajustadísimas a una corrupta realidad social. Los provellos y cantares es una sucesión de pensamientos sueltos. Si bien el primero de los poemas que los forman, Nunca perseguir la gloria ni dejar la memoria, nos devuelve al mundo de sutiles impresiones de soledades. El acento dominante es el de filosofía moral. A veces suena en estos versos un aire expresionista y preesperpéntico. En una y otra serie se evidencia el deseo de abandonar la subjetividad simbolista y encararse con un universo de realidades objetivas. La versificación en Campos de Castilla también supone una auténtica revolución en la manera de hacer lírica. Las formas métricas que dominan son los alejandrinos y los octosílabos populares, de tendencia narrativa, como pueden ser el romance y la lírica, el cantar. La primera forma produce el efecto sereno reposado característico de Machado. Los versos largos se dividen invariablemente en dos hemistiquios de exasílabos y se mantiene sin vacilación el hiato entre ellos. Los alejandrinos suelen disponerse bien en cuartetos con rimas cruzadas o bien empareados. No faltan tampoco combinaciones clásicas de endecasílabos y heptasílabos de ritmo trocaico, en silva, aconsonantada. Se ve que, a pesar de su predirección por la asonancia, la rima consonántica es muy frecuente y ocurre en poemas altamente caracterizados. Entre los octosílabos destaca, por supuesto, el romance, suprema expresión de la poesía, utilizada con gran variación de asonancias, por ejemplo, en la tierra de Álvaro Gómez. Hay también otras combinaciones sobre una base octosilábica. Otra forma clave es el cantar, piedra angular de la tradición popular, un cuarteto en asonancia alterna. Y con esto concluimos otro vídeo más de análisis literario. Nos ha quedado un poquito corto, pero tampoco quería aburriros con todos los detalles ni ir leyendo diferentes versos del libro. Si es conveniente que os lo leáis y tenéis un examen para poder aplicar todos estos conceptos a lo que viene a ser alguno de los versos. Y nada, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.